¡Suscríbete! Siempre, pero igual nos escapamos y logramos jugar. Nos corría de acá y íbamos enfrente y jugábamos igual. Por supuesto, ahora son recuerdos. ¿Me indice si querés haber llegado? No, en una palabra, este es el primer paso que he dado, pero espiritualmente me siento orgulloso de mí mismo porque le puedo dar estas satisfacciones a mis padres, que son los que más se merecen. Además, entiendo que es una satisfacción muy especial para vos, nacido en Parque Patrillos, ser hincha de huracán, jugar en la primera huracán. Bueno, sí, puesto que yo tengo aquí mis amistades, toda esta gente, confío en mí desde el primer momento y que me puedo brindar para ellos y que las cosas siempre salgan bien en ese momento que estoy pasando. ¿Qué significa Parque Patrillos para vos, por ejemplo? Este barrio en el que naciste y al cual prácticamente así, futbolísticamente, defendés. Bueno, considero que yo para mí es el mejor barrio del mundo que no lo cambiaré por nadie, pero aquí tengo todos mis amigos, toda la gente que me quiere y me siento muy bien. Por supuesto. En otro orden de cosas, ¿tienes muchos amigos? Bueno, sí, la mayoría de todos mis amigos, esta muchachada la creí acá cuando frecuentaba, aquí en esta esquina de Luna, en Patagón, de Casero, aquí en este café, siempre hacíamos esas reuniones, hablábamos de colegio, de fútbol, muchas cosas desde el momento que yo también me inicié. Esta aquí en mi casa, desde el primer momento desde que nací, ya hicimos uso de ella, estaba aquí con mis padres, los paso muy bien, y esta es la carnicería de mi padre. ¿El negocio de tu padre? ¿Trabajaste alguna vez aquí en la carnicería de tu padre? No, no trabajé nunca, simplemente le ayudé cuando en la caja abandonaría mucha gente. Muy pocas oportunidades le ayudaste, ¿no? Sí, la verdad que fue muy poca, por suerte me lo brindaron todo y nunca tuve que depender del trabajo. ¿Estudiaste? Sí, estudié y abandoné el segundo año del Colegio Nacional de Galavia. ¿Por qué abandonaste? Bueno, abandoné porque vi que no era para mí, consideraba que estaba perdiendo el tiempo, y entonces agradezco desde acá, señor Seix, que me manifestó con unos sueldos y todo, convenios, me puse en una buena posición, y creí que mi obligación era de verme por entero huracán y al fútbol. Por supuesto, y precisamente, ¿cuántas veces habrás hecho este camino desde la barra en derecho hasta la cancha de huracán, verdad? Bueno, lo hago todos los días, por supuesto. Vamos a recorrerlo juntos ahora, una vez más. Bueno, bueno, ahora sí. Ya estamos en tu segundo hogar, huracán. ¿Qué significa huracán para vos y cómo llegaste? Bueno, huracán para mí lo es todo, porque aquí me inicié desde la octava división. Llegué aquí por intermedio del señor Baldonero, que se hizo un bar de fútbol en la sede, y me eligieron y me dijeron si quería jugar, y faltando pocas horas para cerrar el libro de pases, vine aquí a huracán, porque yo tenía la palabra de San Lorenzo, pero lo estuve esperando y no vinieron, y entonces estuve acá y estoy muy satisfecho por eso. ¿Ya era cincha huracán? Sí, ya era. ¿Sabés lo que hubiera significado jugar en San Lorenzo? Bueno, yo le aclaro que quise ir a jugar a San Lorenzo porque era la única alternativa en que daba, quería jugar al fútbol y no seguir más en los porteros, por eso aceptaba en ese club, pero si era por fanatismo, sinceramente no. ¿Qué significó la selección para vos? Bueno, la selección fue la alegría más grande que pude haber tenido. ¿Qué dijo tu padre cuando recibiste el telegrama? Bueno, apenas le dije, se tuvieron que agarrar de una silla, no lo podían creer. Miguel Ángel Brindisi, definirme en dos palabras a alguien que entiendo tiene mucho que ver en tu vida como futbolista, Renato Cesarini. Bueno, Renato Cesarini fue lo máximo que pude tener como maestro, y por hacer caso a todos los consejos que él me ha dado, pues soy lo que soy en hoy en día, y el día que maduren todos esos consejos voy a llegar muy alto, porque siempre depositó confianza en mí, y además la tengo en plena en mí mismo. Yo me acuerdo una anécdota cuando Cesarini te fue a buscar a tu casa para jugar en el juvenil. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, creía que me venía a pegar, en serio, porque me vino a buscar a casa, y viento con esa impotencia, ese carácter fuerte de él, pero yo había leído mal en el día y tenía razones. Suerte, Miguel. Chao. Gracias, adiós.